me pido una recta el saeed y le dije que bueno lo voy a grabar nomás para que vean como juega este infeliz y bueno pues aquí está el equipo que voy a usar vamos a ver que usar él ojalá se apure es un equipo este equipo yo le olvide hacerlo no están saliendo los sprites pero bueno ahí están pues él tiene metagross tiene que él digo que son combo ambos está landorus también está clefable sap dos segundos no es una molesta todos estos mi equipo pues aquí estamos que este equipo es un poco raro lo tengo ahí por diversión su ser luz en la lada de un tiempo pero transformando entonces ahorita voy a ir explicándoles los pokemon que voy a ir metiendo porque los me toqué entonces voy a empezar con humungus su defugger sap 2 no tengo realmente algo para para hacerle frente a sap 2 más que quiero así que si voy a empezar con garchomp seguramente empiezo con landorus él va a tirar sus rocas yo te voy a poner las mías seguramente cambia sap 2 en el mismo turno eso no me preocupa realmente aquí no va a ser youtube ya sabrá que eso no este es un es un garchomp ofensivo tiene focus as el de estos unos soy un es un earthquake él piensa que soy un garchomp defensivo voy a hacer un outrage voy a hacerle todo el daño que pueda a su landorus que se llama lollipop más que se está tomando su tiempo el said para para escoger qué movimientos va a usar no seguramente va a quedarse o va a poner a clefable yo no pensé de hecho de ese outrage vamos a hacerlo vamos a hacerle daño va a cambiar a a clefable y yo voy a confundir o tal vez se quede más probable es que se quede el cambio de clefable me da una oportunidad de de sobrevivir con garchomp ahora este equipo es algo débil contra los pokemon de tipo hada no tenemos muchas opciones sólo me queda meter a rob él seguramente mete a sap 2 en ese turno ojalá no haya hecho fire blast hizo moon blast me vence al siguiente turno pero yo también con iron head si mete a sap 2 que es lo más probable o a keldio yo me voy a quedar aquí adentro esperemos que me tiene aquí en una posición muy bastante mala realmente que el dio también es este equipo es débil a la asada también somos débiles a keldio tenemos un problema contra el said en este equipo seguramente va a ser un ataque de agua no no sé qué va a ser mi mi torneado es ofensivo este equipo tiene muchas debilidades pues yo lo uso por diversión nada más no tenemos oportunidad realmente ahora mira qué oportunidad es empezar a bufearme con charpido y no voy a vencer a clefable de igual manera el que falta el que falta que cubrem es el que pueda intentar hacer algo vamos a hacer un ice beam es lo mejor que puedo hacer contra cualquiera menos contra metagross pero vamos a ser más rápidos su que el dio es de scarf él lo va a sacar mientras que el faible lo va a hacer alrededor del 53% 60 es muchísimo daño esto es lo bueno de curem es lo que me gusta hace demasiado daño sería fusion bolt tenemos más ataque que ataque especial pero eso tiene stab de igual manera tenemos mucha base va a ser protect mi fusion bolt ya sabe qué ataque voy a hacer seguramente mete a mungus o va a meter a o va a quitarse con flea fable esperando poder resistir el ataque yo voy a hacer voy a hacer ice beam ahora no voy a repetir el ataque no me conviene tenemos a su landurus mi única opción ahora es meter a rick roller que es mi scoliped que gana velocidad para que el curem pueda clavarse el resto del equipo de del said ahora el problema vamos a sacrificar a jungnir si le hace un ataque de lucha que da un ataque de tipo lucha si puede entrar fácilmente ahí está secret sword puede entrar fácilmente rick roller vamos a hacer un ataque aquí le va a meter a mungus y a mungus va a tratar de dormirme a quien le haga el baton pass y eso está bien la mejor jugada del said yo voy a hacer el baton pass y voy a poner a b sharp no mejor pongo a sharpido sharpido no va a supear al equipo del said simplemente cambio pongo sharpido ya me va me lo va a dormir voy a volver a meter a scoliped él me va a hacer seguramente cambio ese turno un giga trade no le tenemos miedo a sus ataques vamos a hacer un miga horn para el que saque meta esperemos que quien me haga y por hecho protect no esperé no esperé eso realmente no ya perdimos ya perdimos no esperé hubiera hecho yo esperaba que el switch se hará porque si hubiera hecho un protect quiere entrar fácilmente bueno tenemos rust él no esperaba un rust me va a hacer dejar en power es un ataque débil el problema es que ya a que el dios no lo vamos a vencer ay me equivoqué ataque si vamos a hacer fusion bot por qué no si es y se pone temerario el said y mete a keldio tratando de hacer un switch no lo hizo de igual manera ahora sí que el feo lo hubiera vencido de ese de golpe b sharp no va de hecho ya con los ataques con secret sword ya no tenemos oportunidad se va a vencer a estos tres ok este equipo es muy débil pues a keldio pude haber jugado mejor si hubiera hecho un protect con el rig roller metía a kuremi ya hubiera vencido fácil al resto del equipo del said pero no hice una mala jugada es un choke por eso es mejor irte a lo seguro aunque yo pensé que el said sacaría a mungu y se pondría a keldio said es bueno es bueno el said no le voy a dar eso no que es bueno jugando el pacomón así que si me ganó said pues que tiene no me aguito un crítico ahí no se hubiera hubiéramos ganado sharpido ya está dormido no va a despertar no tiene ningún turno dormido sharpido así que ahí quedamos y me ganó said aquí no me dijo nada fíjate siempre se pone a decirme un montón de cosas nada más porque estoy grabando él sabe que estoy grabando infeliz se puso a jugar muy bien cuánto va 6 minutos nada más vamos a una revancha nada más esperemos a que el said me responda y ponemos la siguiente pelu que agarra todos los equipos que tengo guardados por alguna razón los tengo guardados no posiblemente hay una falla que tengo en este equipo que no lo uso pero bueno él está usando todos esos equipos entonces tenemos a como se llama wevile tenemos a binazor tenemos a suicun chancy tornados t y mandibus no es un problema mandibus es el primer problema que tengo pincer se puede clavar tanto a a binazor también puedo clavarme a wevile aquí está pincer uno entonces los demás son un problema raicu se puede clavar a tornado se puede clavar a mandibus se puede clavar a suicun pero está chancy ahí en el medio entonces aquí es b sharp con un gran papel quitándole el ultimo a chancy también aquí manafi va a tener que va a ser el menos útil en esta pelu por binazor que está ahí en medio y con chancy y suicun no pero bueno va a empezar seguramente con wevile si no es que empieza con tornadoes pero me preocupa voy a empezar con mi pincer empezó con tornadoes yo voy a tener que cambiar a está bien que voy a meter a turn a raicu material hurricane lo fallo va a meter a chance y aquí es donde voy a meter a b sharp a no este es un equipo diferente vamos a hacer el el thunderbolt de una va a meter a chance eso ya chance es la que va a tirar las rocas seguramente tiene thunder wave también ahí vamos a poner nuestra roca nosotros también voy a quitar las rocas de ella me molesta me molesta que va a tener las rocas y yo no entonces yo no tengo un defogger en este equipo tampoco ahí está el primer problema debería tener uno si tengo a pincer en el equipo y entonces vamos a hacerle tanta chance que se va a quedar atacándome no vaya a querer hacer alguna otra cosa aunque fue no fue no ahí está softball y tarto de curarse no sé qué fue lo que predijo voy a poner reflect voy a poner light no está en el 28% no con un reflect ya puede entrar b sharp contra cualquier cosa que le quiera meter si vamos a hacer eso aquí está b sharp sesnictos él seguramente va a meter a binasaur voy a hacer un sword dance si metí a mandibus esperemos a ver que no quiero hacerle el daño que debo hacerle a mandibus él me va a hacer el el fall play si pierdo a b sharp pierdo una gran parte pero vamos a hacer iron hit crítico yo sabía yo sabía que no pero ya en serio fue mucha suerte no sé realmente si ese crítico valió tengo una life orb hace muchísimo daño b sharp está bufeado hasta el infinito b sharp en este momento yo no sabía cuánto daño le iba a hacer realmente así que el saído ahorita está en una posición en que tiene que vencerme rápido el rob no le va a hacer mucho su haikun me va a atacar con una scalp seguramente no se lo voy a aguantar voy a hacer el sucker punch le hice mucho daño a pesar de estar bufeado y el life orb lo resistió muy bien ya no tengo a b sharp mi problema ahora es que está chance ahí pero aquí pincer puede aún puede pelearle tengo rock polish landorus que también es muy útil me puede servir no debe saber no debe saber el substitute con cold mine de raikun es un problema porque realmente no vamos a vencer a chance y con este set de raikun no vamos a aguantar tres tres sniktos y tampoco manafi va a poder aguantarle todos esos golpes ese es un problema 2036 él no debe tener mucha velocidad pero tiene mucha defensa darwin también es un problema este momento tendremos que poner a raikun y va a meter a chance que se ponga pincer no es un móvil odio jugar así contra el saith pero ni modo odio el saith lo odio pero aún podemos tengo que hacer un cold mines el meta binasor con mis cold mines ya sé que ataque estoy seguro de que ataque me va a hacer voy a hacer substitute él me va a hacer leech seed lo he visto muchas veces jugando con binasor ya sé como piensa el saith ya puedo empezar a bufearme hasta el infinito cada vez me voy a estar haciendo menos daño chance y me va a tumbar el substitute muy fácilmente yo voy a empezar a hacerme cold mines no me importa tengo que hacerme todos los que pueda porque huival va a hacerme daño físico y no lo voy a resistir ese daño físico seguramente me va a hacer un toxic voy a tratar de hacer substitute se va a quedar entonces voy a ver cuánto año le hago con estos con esos 2.5 ahí está el toxic bastante lo hubiera hecho otro substitute ahí lo predije mal voy a hacer otros cold mines él no más tiene que seguir bufeándose me va a ganar que va a empezar a curarse es un problema jugar contra el saith siempre siempre es un problema va a seguir haciéndose los softboiled bueno va a hacerme esto y ya ya me tiene me pega 31% voy a hacer el thunderbolt le va a pegar 40 chance y aguanta muchísimo o sea no es un problema esto esta chance landurus es double dance landurus es double dance aquí no rock polish stone edge no me va a servir eso porque huival va a poder ganarme de una shard chance y me va a envenenar mi mejor jugada supongo yo va a hacerse le taunt a chance si en esta parte me va a matar Darwin se va a bufear vamos a hacer eso me lo va a matar aquí hago el reflect creo que le doy el reflect para que huiva pincer pueda resistirle una shard huiva esa es mi única esperanza ahora meter a pincer bufearme y ya sweepear al resto del equipo del saith esperemos que que tornad ah esa fue la mejor jugada que puedo haber hecho estuvo muy bien no soy más rápido que tornadus vamos a hacer light screen él va a hacer un uterun seguramente hurricane light screen muy buena aún tengo una esperanza aquí de poder hacer un rock polish sweep vamos a hacerle rock polish tengo las dos screens taunt saith no sé no sé en qué estaba pensando el saith si él sabía que este set es el de rock polish o no sé qué estaba esperando realmente el saith él va a cambiar no me quedan muchos turnos él mete a binasaur yo lo mejor que puedo hacer es meter a a darwin aunque él me va a hacer el lich sith que hago el source dance él va a salirse o se salió loco desgraciado bueno ay no puede ser no puede ser aquí ya aquí todas mis esperanzas ya quedaron aquí ese crítico que le pegué ya me lo regresó en esta a ver no ay chintevas aunque meta yogur ya no me quedan turnos de reflect y él va a poner a tornadus yogur no va a poder hacerle el buff weevil lo va a matar de un ice shard de hecho ni siquiera necesita el ice shard Dios más rápido me va a hacer el taunt voy a aprovechar para matarlo aquí nada más meta a b-sharp y ya ah weevil que diga aunque mana si se bufea al fin infinito también de un knockoff me lo va a matar aunque tengo y de knockoff le va a quitar el ítem peor aún no a Jones porque le puso a Jones sin agua de hecho mi mejor jugada mi mejor jugada hubiera sido meter a a como se llama a manafi contra chancy no tengo el rendance me hubiera curado el veneno pero ya no ya ni modo vamos a hacerle skulls en el mejor de los que no esto es lo que tiene que hacer pues como yo dije no ya nada más chancy va a entrar y me va a hacer los sismitos pero bueno pues ya perdí la segunda no importa realmente no me molesta perder contra el Zaid igual yo le enseñé todo lo que él sabe juega bastante bien yo hice también malas malas predicciones pues también tengo que enseñarles cuando pierdo porque pues para que vean qué tipo de cosas no debo hacer por ejemplo no chequea mi equipo otra vez el primero no chequea mi equipo cuando lo lo vuelve a usar no sabía qué cosas estaban usando los Pokémon estos no sabía qué Zetsco y Ralandorus no me acordé que Manafe tenía Rain Dance y podía entrar contra contra Chansey y bufearse muy fuerte Manafe aunque estaba Binazor hice malas jugadas hice no debía arriesgarme con el con el ¿cómo se llama? Swaikun cuando tenía B-Sharp debí guardarme a mis objetivos pues pero este equipo es un poco lo hice también no es tan bueno este equipo mío pues por alguna razón también lo tengo fuera pero de todas formas pues le jugué bien yo siento que jugué di lo que le puede dar este equipo y no importa pero igual está jugando bien el Zahid él también está subiendo la ladder le estoy ganando por unos pocos puntos en este momento pero ojalá vamos a ver quién llega al top 100 primero eso es todo y ya nos vemos a la otra vamos a hacerle el trick si hace earthquake va a ser lo mejor que puede hacer y si no ahí está un earthquake no hay problema con eso voy a guardar algo él ya está destrozado de high pod no el problema con él va a ser que no va a tener ya como atacar por ejemplo ya no puede tirar rocas ahora cuando entre cada quien de high pod va a ser una sola cosa y va a tener que coger muy bien este compa